Megan Markel Foto, AFP la duquesa de sus ex, Megan Markel se ha apoderado de las portadas de diarios y revistas, cada uno de los detalles de su vida le interesa a un gran sector de la población, por ejemplo nadie se pierde una nota que destaque su estilo, pues hoy por hoy se ha convertido en un ícono de la moda, precisamente en este tenor, los expertos en moda han analizado hasta sus accesorios y ahí han encontrado una sorpresa, sus zapatos. Algunas de las elecciones estéticas de la mujer del príncipe Harry son, estiletos que, a juzgar por las imágenes, no serían de su talla, cuando comunicó su futuro enlace con el príncipe Harry vestida con abrigo de line, en su reciente viaje a Chesaire con la reina Isabel. 2 de Inglaterra con diseño de Givenchy o en la jornada que disfrutó de las carreras de Ascot con vestido de la misma firma, la ex-intérprete ha calzado zapatos una o hasta dos tallas más grandes, al menos en tres ocasiones, y no ha pasado desapercibido. 3. Usa zapatos una o hasta dos tallas más grandes. 4. Foto, haz, spawn que esto para muchas podría resultar incómodo, las celebrities, a menudo lo hacen cuando están en un evento o en la alfombra roja y es por una razón que todos podemos entender, para evitar las ampollas, comentó la especialista en moda Harry, David al diario The Sun, 5. No hay nada peor que los zapatos incómodos, todas los hemos sufrido y cuando las VIP como Megan llevan tacones durante un largo periodo de tiempo, a menudo se les hinchan los pies, explicaba. Ya sea invierno o verano, los miembros de las casas reales suelen pasar horas y horas de pie durante las visitas o eventos a los que acuden. 5. Si bien los tacones estilizan y alargan la figura, utilizarlos habitualmente puede producir las temidas y dolorosas rozaduras. 6. Por eso, emplear una o dos tallas más de las que correspondería, permite salvar esta situación, el truco está en rellenar la puntera del zapato con un pañuelo de papel o algodón, continúa la experta. 7. A medida que el pie vaya hinchándose, se eliminaría el algodón sobrante y, al disponer de más espacio, al contrario de lo que podría pensarse, se ganaría en comodidad. 8. Sin embargo, la nueva Royal no ha sido la única en cambiar sus zapatos de tacón por una buena causa. 9. Existen muchas otras personalidades que históricamente han aparecido en más de un evento o alfombra roja con la talla que no les correspondía. 9. Jennifer López, Critten Stewart, Reese Witherspoon, Jennifer Lawrence, Julianne Moore, Olivia Wilde y más. 10. Realeza Megan Mark El Príncipe Harry Truco 10. ¿Cómo hacer para que los zapatos no te saquen ampollas? 11. Megan Usa zapatos más grandes. 12. ¿Cómo hacer para que los zapatos no te saquen?